Este sábado 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Para conmemorar este día, la Delegación Local de San Javier ha instalado un stand en la Plaza de España atendido por voluntarias con la intención de dar visibilidad a la enfermedad y a la propia asociación, así como a la necesidad de colaborar económicamente para poder seguir investigando y prestando apoyo a enfermos y familias afectadas por el cáncer. La concejal de Sanidad María José Bernal destacó la labor que realiza la Delegación Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Desde el Ayuntamiento seguir apoyando tanto en logística como económicamente o en todo lo que necesiten a esta asociación que es tan importante y que colabora constantemente con estos enfermos y con sus familias que necesitan tanta ayuda. Desde la asociación existen talleres, existe un apoyo psicológico también en ayudas y entonces creemos que hay que darle bastante visibilidad a este tema. Ana Palacios, vocal de la Junta Local, recordó que la recaudación, como en este caso a través de venta de lotería de Navidad o pulseras conmemorativas y donaciones, permitirá, entre otras cosas, mantener servicios que se prestan desde la sede de San Javier, como los de un asistente social, psicólogo o talleres de movilidad, entre otros. Y hoy estamos celebrando, porque estamos celebrando una jornada de visualización de la Asociación Española contra el Cáncer, dedicándonos al cáncer de mamá, hoy y mañana al cáncer de mamá. Entonces, bueno, nosotros aquí en la asociación tenemos en la sede asistente social, tenemos talleres de ejercicio y movilización, trabajamos recaudando fondos para que puedan realizarse todas esas actividades y agradeciendo, por supuesto, al Ayuntamiento, el que cada vez que pedimos su ayuda está con nosotros y colabora. María José Bernal, que estuvo acompañada por la Edil de Derechos Sociales y Familia, María Elmar Pérez, y la de Juventud, Isabel Madrid, reiteró el reconocimiento y apoyo del Ayuntamiento a la delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer.